Hasta solo, el Partido Popular Democrático ya cuenta formalmente con candidata para la Alcaldía de San Juan. Se trata de la exdirectora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Terestela González Denton. Mientras, por parte del Movimiento Victoria Ciudadana, también se oficializó la candidatura de Manuel Natal para correr por segunda ocasión a la Alcaldía de la capital. Por otro lado, Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián y precandidato a la gobernación por el proyecto Dignidad, asegura que el representante José Bernardo Márquez tiene una confusión mental que lo lleva a errar cuando dice ser estadista. Llegó el momento de discutirlo directo y sin filtro. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a directo y sin filtro. Yo soy Liz Mari Suárez y queremos recordarles, como siempre, que nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página de Facebook. Además, síguenos en Instagram. Nos consigues como directo y sin filtro PR. Me acompaña, como siempre, el comentarista Jonathan Lebrón y la mujer noticia Carmen Jovet. Buenas tardes. Buenas tardes. Excelente lunes. Excelente lunes. Bueno, estás como de rojo fuego popular. Esto es así. ¿Ah, sí? Estoy triste y en solidaridad con mis hermanos de la República Dominicana. Terrible. Por esas lluvias tan terribles y con la familia de los cuatro puertorriqueños que perecieron allí. Una tragedia. Yo hablo de cambio climático. Casi nadie me hace caso, ¿verdad? Dicen que eso es invento de uno, de gente que es... Alarmista, pero es una realidad. El ecoterrorista es lo último, pero el cambio climático es una realidad. Mi corazón está con los hermanos dominicanos y con esta familia puertorriqueños. Definitivamente y en el Caribe se ve más todavía. Esto es parte de cómo la vulnerabilidad de las islas del Caribe se están enfrentando al calentamiento global y pues los gobiernos tienen que tomar acción en esta situación. Así que nuestra solidaridad con nuestros hermanos en la República Dominicana. Recuerde, usted puede participar con nosotros también de esta conversación entrando en nuestra página de Facebook y también a través de las redes sociales. La pregunta de hoy es, ¿por quién usted votaría en la contienda por la Alcaldía de San Juan? Ya están las tres alternativas. Manuel Natal, Terestela González Denton por el Partido Popular Democrático o Miguel Romero por el Partido Nuevo Progresista. Usted puede escanear el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a ibc.pr diagonal vota para participar con nosotros. Y a pesar de que los opositores lo llaman mogoya, ellos aseguran que su nuevo proyecto le hará frente al bipartidismo. La alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño ha llegado para quedarse y una de las principales caras de esta propuesta es el secretario general del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau, que en esta ocasión regresa a aspirar nuevamente a la fortaleza en unas elecciones generales. Precisamente hoy, en nuestra entrevista, en directo recibimos a Juan Dalmau. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Directo Sin Filtro. Saludos, Limari. Carmen, un placer verte de nuevo. Jonathan. Digo, palabra de honor que me voy a aportar. A aportar bien. Por favor. Ese es el pie forzado. Bueno, no sé, porque en una elección, todo él lo tenía todo callado, callado. Y su hijo, que era chiquito, era locura conmigo. Así que me dijo, mira, papi se va a tirar si le hablo con mi mamá y con mi hermano, y con mi hermana y conmigo. Lo maticinó el hijo. Díselo. En una transmisión en vivo en un centro comercial que estaba lleno. Colorado con un toque, más colorado que esta chaqueta. Ya estoy así. Mirálo, mirálo, está así el colorado. Pero vamos a comenzar. Señor Dalmau, yo quiero que usted le explique al país, a Puerto Rico, cómo es que va a funcionar este proceso de la alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño. Usted va a aspirar a la gobernación. Emanuel Natal ya oficializó su candidatura a la alcaldía. Ustedes no van a postular un candidato del PIB para la alcaldía de San Juan. Y así se va a replicar en diversos escaños. ¿Cómo es que ustedes van a llevarle este mensaje al país de que no se vote íntegro, se va a votar por candidatura? Explíqueme. Bueno, así mismo es. En las últimas tres elecciones el voto íntegro por los partidos tradicionalmente ha ido reduciéndose. Y el voto por candidatura ha aumentado dramáticamente. Hay que orientar al país para que, por ejemplo, en la papeleta estatal, voten al lado del nombre de Juan Dalmao en el encasillado correspondiente y al lado del nombre de Anaís Marribera Alacén en el encasillado correspondiente en San Juan. Es una dinámica distinta porque el PIB no tiene que postular un candidato de alcalde en San Juan. Así que básicamente el voto sería por Manuel Natal y la plancha de asambleístas que lo acompañe. Lo que sucede es que la ley electoral se diseñó de tal mala fe, eliminando la posibilidad de coaligaciones como se hacía históricamente en Puerto Rico, que nos obligó, usando las reglas que impusieron el Partido Popular y el PNP, buscar una forma imaginativa para que el país tenga una opción distinta. Así que no es muy complicado. ¿Y cómo explicar, Juan? Los candidatos no les gusta que se les diga de agua. Por ejemplo, tú no vas a postular, tú eres el candidato para los pipiolos. Van a haber muchos pipiolos que van a votar íntegro, ¿sabes? Porque eso es lo que se ha pedido toda la vida. No todo el mundo va a... ¿Entendés? Uno va a hacerlo. Hay gente que es pipiolos full hasta el fin. Pero, ¿cómo explicarle a alguien? Mira, yo voy a estar en la papeleta, pero no voten por mí. Yo creo que eso es algo bien sencillo, Carmen. Cuando surge del desprendimiento de dos organizaciones distintas que han decidido dejar al lado diferencias marginales y han puesto a Puerto Rico primero, las personas que se hacen disponibles para cumplir técnicamente con lo que obliga la ley, eso lo que tiene es un mérito extraordinario. Son candidatos indispensables para lograr que la alianza fuese posible. ¿Por qué obliga la ley? ¿Por qué obliga la ley a eso? Bueno, la ley tiene un lenguaje bastante pernicioso. No solamente es que los partidos vayan a quedar inscritos. Lo hemos dicho y por si acaso hay alguna duda, lo repito. En la discusión que tuvimos en todo momento, dejamos a un lado el egoísmo institucional de cada una de las organizaciones. No van a estar inscritos, van a perder la franquicia. Así que si no quedamos inscritos de la franquicia, no quedaremos inscritos. Y también las representaciones de la Comisión Estatal de Elecciones la perderían. Bueno, también en la forma en que se diseñó el código electoral para las próximas elecciones, básicamente tampoco tendríamos ese tipo de representación. Por eso cuando yo escucho, esto es por los fondos electorales, esto es por los fondos de comisión, nada de eso iba a pasar, aun si competíamos independientemente. El fondo electoral se eliminó hace años, pero lo que te quería... Pero el pareo no. Pero el pareo es fondo de campaña. Fondo de campaña. Exacto, pero no te preocupes porque el nuestro es el que es módico, no es el de los 5 millones de los populares y los PNP que le cuesta al pueblo de Puerto Rico 10 millones. ¿Cuánto es módico? ¿1.5? No, 1. 1. 1. Sí, sí. Ustedes ponen 250. 250 mil de fondos privados. Pero entonces, lo que te quería decir es que en el caso de cómo uno es que lleva el mensaje, ¿verdad? Es básicamente desde un nivel de desprendimiento en donde vamos a decir a esas personas para que el país tenga la oportunidad de un nuevo gobierno y derrotar el bipartidismo rojo y azul. Dicho sea de paso, si buscan en un diccionario bipartidismo significa dos partidos que se alternan en gobernanza. Porque también he escuchado gente decir, bueno, sustituir un bipartidismo para otro. Bueno, bipartidismo, la partícula B significa dos. Bipartidismo son dos partidos. En la gobernanza, busquen bien que tienen por ahí sus celulares, en la gobernanza cuando excluyen otras alternativas. Por eso aquí el bipartidismo popular y PNP, lo que estamos proponiendo nosotros es una alianza para cambiar esa gobernanza. Pero si aquí hay cinco partidos y uno independiente, aquí no están excluidos. Y tú sacaste los mejores números en mucho tiempo. Sí, pero estamos excluidos en lo que han sido procesos de lo que es la Comisión Estatal de Elecciones, el dominio de un solo partido que es el PNP en la Comisión Estatal de Elecciones, el dominio de la unidad 77 de la Comisión Estatal de Elecciones en la pasada. ¿Eso no fue por la falta de funcionarios? No, eso fue porque los destaques que el código permite del PNP y del Partido Popular con funcionarios de gobierno permitió que metieran a 600 empleados públicos pagados con fondos tuyos, tuyos y tuyos y tuyos, con fondos públicos para que hicieran trabajo electoral. ¿Pero no hay empleados públicos independentistas? ¿Que se identifica con el PIB? No, los persiguieron y los votaron. Ah, ok. O sea, que no hubo. Sí, que no hubo. ¿Y cómo usted le va a pedir al país que vote en esta alianza? Siendo usted bien explícitamente a favor de la independencia, apoyando la independencia, ¿cómo le va a pedir a personas dentro del Movimiento Victoria Ciudadana que tienen otras ideologías, que piensan que el estatus se debe de resolver de otras formas, que den un voto por usted? ¿Usted va a volver a hacer una campaña en la que diga un voto por Juan Dalmau no es un voto por la independencia? Mira, qué bueno que preguntas, porque esto ya ocurrió también. Esto no es nada nuevo. En la pasada campaña, mi proyecto de Patria Nueva propuso el impulsar una asamblea de estatus democráticamente electa, en donde vayamos en un primer paso estadistas, libre asociacionistas e independentistas, y en ese proceso yo voy a defender la independencia, otras opciones. Ante el Congreso exigir cuál es la viabilidad, responsabilidades, consecuencias y transición de cada opción, y luego un plebiscito a los puertorriqueños votarían con conocimiento del original. Exactamente. Y eso es algo que los puertorriqueños decidirían democráticamente. En ese proceso, yo voy a defender la independencia, pero Limari y aquellos que nos ven en sus hogares, ¿cuántas veces no ha ganado el PNP y dónde está la estadía? Si la última iniciativa ha sido seis personas que nos cuestan un millón de dólares con cartulinas allá en el Congreso. La gente le preocupa, hay muchos puertorriqueños que les preocupa el tema de los fondos federales. La carretera. Yo quisiera que en ese aspecto, usted dice que en esta asamblea usted buscaría defender desde su óptica la independencia, porque eso es lo que usted cree, mientras otros defenderán las otras causas. Pero yo quisiera saber en esa explicación, ¿qué usted le diría al país? ¿Cómo funcionaría el desarrollo económico de la isla bajo el modelo de la independencia? Porque todo el mundo asocia, se van los fondos federales y se ha chavos Puerto Rico. Lo que tiene que ver con el debate de la independencia se dará en ese proceso. Lo que yo estoy diciendo es que ahora para las elecciones, por supuesto que dentro del marco legal y económico actual, tenemos que exigir las respuestas del gobierno de los Estados Unidos. Lo que no va a pasar con los fondos federales, con un gobierno mío, es lo que está pasando ahora. Es la corrupción, es el robo, es el amiguismo, es la pausa, es la otorgación de lo que tiene que ser la obra, porque están buscando a ver quién se acomoda. O sea, esto es un cambio de paradigma. El gobierno de Juan Dalmao y el PIP, porque ahora mismo está en un proceso judicial la representante Mariana Nogales de Victoria Ciudadana. Pero yo quería ver... Pero ahí no había, Carmen, para aclararle al público, en el caso de acumulación, como la constitución dispone, que no puede votar por más de un candidato a representante por acumulación, al Senado por acumulación, ahí no haya entendido. Nunca hubo acuerdo. Ahí va a haber competencia. Ahí es competencia fraternal. Interesante e importante. Yo quisiera hablar de San Juan, porque lo cierto es que San Juan se quedó solo por mucho tiempo. Carmen Yulín, ese segundo término fue fatal. Pero el partido popular llega tercero. Manuel hace una excelente demostración, pero después de eso... Desapareció. Desapareció porque se convierte en el coordinador general, no es de San Juan, de todo Puerto Rico. Y el único Manuel que ha sonado en San Juan es Manuel Calderón Cerame, que ha estado ahí en una delegación de uno solo, pero ha estado ahí fiscalizando. Que curiosamente no va a correr el alcalde, pero está bien. Pero está ahí, ha estado fiscalizando. Mientras tanto está Miguel Romero, que saca sin todos los 2% del mundo en la última encuesta del Nuevo Día. Déjame decirte algo, y esta es una reflexión, ¿verdad? A veces, cuando uno no está en los medios de comunicación, no significa que uno no está. A mí me consta que Manuel Natal ha estado presente en las comunidades y ha estado visitando en San Juan. ¿De San Juan? Así mismo es. Pero la encuesta no lo reflejó así. Lo segundo, la encuesta tiene un elemento de submuestra. Eso no es una crítica a la encuesta, es que cuando hace submuestras, eso altera resultados. Y pasó con Yulín y Santini, y pasó en las pasadas con Miguel Romero y el propio Manuel Natal. Yo lo que quiero decirle a ustedes es lo siguiente, las encuestas son los días de las elecciones. Manuel Natal, cuando compitió para sustituir a Edardo Ferrer como representante, derrotó la estructura de su partido. Cuando compitió para ser representante en la primaria, llegó primero en el Partido Popular, luego llegó primero en la elección. ¿Y cómo va a derrotar a Miguel Romero? Bueno, luego ganó el día de la elección a Miguel Romero, y no fue hasta que vino la unidad secretaria. ¿Y cómo lo derrotaría ahora? Con esa ausencia que habla Carmen, por lo menos el de los medios, no le hemos visto a él vitalizando a Miguel Romero. Y por eso digo que la forma en que Manuel ha conducido su vida política ha rendido resultados. Te voy a decir lo siguiente, yo pienso que aquí hay algo de ficción, en términos generales, y perdonen que aproveche esta reflexión. Bueno, estamos a un año de las elecciones, a un año. No hay país en Occidente que esté un año en campaña. ¿Puerto Rico? ¿Puerto Rico? ¿Puerto Rico, y hasta doce? Exactamente, ¿y por qué? Porque los incumbentes legislaron para que fuese así, de manera que Juan del Pueblo no pudiera retar, porque los incumbentes se protegían sus escaños, porque ni un maestro, ni un consejo, ni un contable, ni un policial... Nadie puede estar un año. Claro, un año así. Entonces, voy rápido, voy rápido. Entonces, se ha creado, sí, pero es que se ha creado esta urgencia. ¿Y cuál es tu proyecto? ¿Y cuál es tu programa de gobierno? Y dime qué haces mañana. Hay un año para orientar al país, para expresar ideas, para debatir, todo eso va a ocurrir. Licenciado, pero hay algo que llama la atención, y en el caso particularmente de San Juan. Manuel Natal tiene que replicar perfectamente su campaña el 2020, o sea, perfecto. Los números sugerirían que él tiene que replicar exactamente su misma campaña. Bueno, si le funcionó. Si le funcionó, y que los 4.000 votos que se acuadran González, Costa, se muevan automáticamente a la columna de Manuel Natal, y le daría un margen de alrededor de 2.000 votos. Pero no tiene recursos, no ha recogido dinero. Cuando se dice que está ausente, es que si miras el resultado de su estructura electoral, es como si no existiera. Como si el 2020 la pagó. Entonces, no sé cómo ustedes en esa negociación no han visto el riesgo que presenta. Contrario al PIB, que tiene dinero y tiene estructura. Yo lo veo de la siguiente forma. Ahora comienza un proceso de campaña. Ahora, en el contexto de este entendido, de esta alianza, comienza a inspirarse gente, incluso que en el pasado votó por él o votó por el PIB, o aquellos que no votaron en las pasadas elecciones que se pueden inspirar. Ahora comienza un proceso. La idea de que tienes que hoy tenerlo todo hecho como si mañana fueran las elecciones, es algo irreal, y yo estoy convencido que ese proceso electoral... Pero ha pasado algo interesantísimo. ¿Qué pasó? Que se unieron los ostosianos. Que van a ser parte, o sea, que es otro grupo más que se suma a la alianza. No van a ir directamente a la alianza, pero son gente que... Esto ha sido parte de un proceso amplio. En el caso de la Asamblea de Victoria Ciudadana, hubo representantes del movimiento ostosiano. Pero también hay estadistas y también hay gente que había votado por el Partido Popular. Está el hijo, como que es representante... Betito. El hijo de Bernardo Márquez, que es alcalde del PNP. Ahora es candidato para retar a dos incumbentes del PNP en Bayamón. Luis Raúl Torres, ¿está siendo considerado para la alianza? Luis Raúl Torres, yo lo he escuchado a él decir y explicar que él va a correr independiente. Independiente. Independiente por acumulación. No ha hecho un acercamiento a ustedes. Por lo menos yo no he conversado con él. Pero un ostosiano me dijo, o es falde a mí, que este va a ser el frente independentista histórico más importante del siglo pasado y de este siglo. No es real porque hay personas, como te acabo de decir, Carmen, que no son independentistas y forman parte de esto. Pero me dicen que los estadistas allí son mínimos de hecho. O sea, mira, Jordán, cuando se fue dijo, no hay estadistas. Los que hablaron en la asamblea incluso se identificaron como estadistas, además de Bernardo Márquez. Esto es una manera de continuar la narrativa, la retórica. Si votas por la alianza es que mañana enrollan las carreteras, viene Putin por Luquillo, viene Hugo Chávez por Mayagüez, aunque ya falleció. Ya está bueno de infantilidad. Las elecciones generales es a ver quién va a gobernar a Puerto Rico con una visión de gobierno responsable. Y naturalmente, para eso tenemos en este momento, para superar el bipartidismo, que tener una amplitud de criterios y que, por otro lado, sí tengamos un compromiso serio para la descolonización que democráticamente el país elija. Y si hay un partido que ha tenido una vocación democrática, aún sacando 2%, 3% y continuar teniendo fe en que en su momento el país decidiría, ha sido el Partido Independentista puertorriqueño y nosotros no vamos a traicionar jamás la fe democrática que tiene este pueblo. Lo veremos haciendo campaña juntos al Victoria Ciudadana y al Partido Independentista puertorriqueño como parte de este Junta. ¿Es campaña juntos? ¿Cómo va a ser eso? O Fraternán. No lo va a decir, falta un año. Vénganse en sintonía. Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias a Juan de Armao por su tiempo. Tenemos que hacer una breve pausa, pero usted no se despegue, que regresamos con más en directo, sin filtro. Gracias a Juan de Armao. 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 Y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, mira, ya no se encuentra solo en la contienda por la alcaldía del municipio de San Juan. Durante el fin de semana, dos candidatos hicieron oficial su aspiración para dirigir el futuro de la capital. Se trata de la ex directora de la compañía de turismo de Puerto Rico, Terestela González, y el ex candidato a la alcaldía de San Juan por el movimiento Victoria Ciudadana y coordinador general de esa colectividad, Manuel Natal. Pero qué tienen que decir las voces que velan por los intereses de los electores sobre estas candidaturas y también de otras. Vamos de inmediato a recibir al legislador municipal por el Partido Popular Democrático en San Juan, Manuel Calderón Cerame, y al senador William Villafañe, que este fin de semana ya oficializó su aspiración a la comisaría residente por el Partido Nuevo Progresista. Buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes a ustedes y buenas tardes a los pueblos de Puerto Rico. Buenas tardes a Limaria, a William, muchas felicidades en su radicación y al país que nos sintoniza. Senador, quiero empezar con usted antes de entrar en San Juan porque ya usted hizo oficial esta aspiración. Sin embargo, ya Mundo, Edu y Mundo, el que es el director de campaña de Pedro Pierluisi, vaticinó que la comisionada residente, quien va a tener es a Elmer Román como su compañero de papeleta. ¿Le preocupa a usted cuál es su reacción si en efecto eso se materializa? No, nosotros habíamos considerado incluso la posibilidad de que eso fuera así. ¿Había escuchado ese nombre? Sí, todo el mundo en la calle lo había considerado y hemos, nosotros, estado hablando con el liderato del partido, con la base del partido y ya tenemos 25 alcaldes respondiendo nuestra candidatura, 35 presidentes municipales, la delegación del Senado, algunos representantes, Teodif, Ramón Luis Rivera Padre y por ahí va a seguir. Nosotros vamos a copar en la primaria. O sea, que usted no tiene dudas de que usted va a prevalecer en esa contienda. En lo absoluto. Y hablando ahora sobre el proceso que ocurrió este fin de semana, donde dos personas hicieron, dieron a conocer al país que van a aspirar a la alcaldía de San Juan por el caso del Partido Popular Democrático, lo es Terestela González. Y quiero preguntarle a usted, Manuel, porque usted venía diciendo, pronto, esperen, que por ahí viene, ya llegó. ¿Usted realmente cree que en un año Terestela va a poder presentarse al electorado de San Juan como una opción para echar a un lado a Miguel Romero o el pueblo de San Juan solo lo va a reconocer a usted como la persona que fiscalizó en San Juan? Mira, yo creo que cuando yo, el trabajo que hice de fiscalización por los pasados dos años, que continúa siendo de posición responsable en la ciudad capital, es un trabajo que he hecho como portavoz del Partido Popular Democrático en la legislatura municipal, más allá de representar a todos los sanjones y sanjoneras en la legislatura municipal. Y cuando son cosas buenas de Miguel Romero, las ha dicho Cancio. También lo he sabido reconocer. No obstante, yo creo que ahora, como bien les había dicho hace unas semanas atrás, el cuadro político de San Juan en el Partido Popular Democrático se va conformando y tenemos la candidatura de Terestela González Denton, quien es una profesional probada, una persona reconocida en la industria hotelera, cuando dirigió la compañía de turismo académica, que igualmente es decana de la Escuela de Hotelería y Artes Culinarias de la Universidad Ana G. Méndez, una profesional respetada, que ahora va a estar presentando sus propuestas. Lo bueno de todo esto es que el buffet ya está seleccionado. La gente va a tener todas las opciones para poder votar por la mejor opción para San Juan. La pregunta es, Terestela González Denton es mi amiga, vecina, la conozco toda la vida, la tengo en alta estima, es una gran persona. Pero el que había estado fiscalizando en San Juan es Manuel Cárdenas Cérame, ¿por qué Manuel no aceptó esa candidatura? La oportunidad de competir para San Juan, que estaba vendido ahí todo el tiempo. Mira, Carmen, excelente pregunta y gracias por hacérmela. Yo tengo un compromiso ineludible con las comunidades del Distrito 4 de San Juan. Yo tengo 34 años y a mi edad le quiero dedicar todas mis energías y mis capacidades a servir a las comunidades de Santiago Iglesias, de Altamesa, de Las Lomas, de Cupey, de todo el área de Caimito, Canejas, Tortudo, todo el área de Caparra Heights, todas las comunidades del Distrito 4 de San Juan que me vio crecer. ¿Por qué no a todo San Juan? A todo San Juan. Que me vio crecer y a las cuales le quiero dedicar todas las energías para garantizar que tengamos un Distrito 4 con más seguridad, una fiscalización a luma contundente y un gobierno limpio, honesto para todas y todas. Sí, pero mira el problema con ese asunto. Es que hablando con Terester esta mañana, ella me planteaba que ella nunca había pertenecido al Partido Popular Democrático, siempre había sido popular, pero que no se había insertado en la estructura, ni había participado en el comité. Entonces, estábamos hablando de una persona que tiene las mejores intenciones, porque no la dudo, pero que nadie la conoce, ni en la estructura del Partido Popular Democrático de San Juan. Entonces, ¿cómo en un año se va a poder construir para poder enfrentarse a Miguel Romero y a Manuel Natal, que aunque no esté ahí presente por estos últimos dos años, sigue siendo Manuel Natal? Yo creo que esa pregunta, y cuando se estuvo dilucidando quiénes eran los talentos que podían estar disponibles para aspirar a la alcaldía de San Juan, una de las cosas que a mí más me convence de que Terester era la persona idónea, es cuando yo hablando con ella en un almuerzo que tuvimos, me dice, yo me había alejado del Partido Popular, no había alejado de las estructuras, estaba cansado de la política. Y de momento he visto unas voces nuevas, una juventud que se levanta dentro del Partido Popular, y he decidido, y que me ha llamado, yo tuve una conversación con ella, y que creo que es una gran oportunidad de refrescar el mensaje en San Juan como una alternativa pensada fuera de la caja, distinto a las políticos tradicionales que hemos visto en los pasados elecciones en San Juan. Uno, ser producto de una contienda primarista, o estar luchando ahí, como lo ha dicho usted, y otro que ser... Como lo ha dicho William también, por ejemplo. O William, o que ser la candidata por una llamada telefónica, es lo que dijo Miguel Romero, no yo, lo dijo Miguel Romero. Yo creo que el comentario que hizo el alcalde de San Juan sobre que ella, una mujer, llegó porque la llamaron por teléfono, no me parece que es el comentario incluso correcto que debe tener el primer ejecutivo de la ciudad capital de Puerto Rico. No, no, eso es lo que está diciendo es que ella accedió porque simplemente una persona la llamó. Yo creo que Terestela tiene toda la vocación, todas las capacidades, toda la inteligencia por ella misma de poder aspirar, presentarse como una alternativa diferente, renovada, pensada fuera de la caja, a los intereses de todos los sanjuanos y sanjuanas. Y me parece que ya, como bien dije, el bufete está servido, el pueblo de San Juan observará y votará por quién debe ser la mejor candidata para la alcaldía. Por Dios mío. Quiero ahora preguntarle a usted si en esta aspiración que usted ha hecho, que me mencionó todos los alcaldes que ya lo apoyan, si entre ese grupo de alcaldes que lo apoyan ya usted cuenta con el apoyo, por ejemplo, del alcalde de la capital, Miguel Romero. Nosotros tenemos una reunión próxima, pero a mí no me escape duda de que Miguel va a revalidar, ha hecho un extraordinario trabajo en San Juan. ¿Y lo respaldará usted para la comisaría residente o Miguel se quedará al margen? Me ganaré el voto, me ganaré el voto. La realidad es que ha hecho un extraordinario trabajo, yo lo respaldo. Pero no lo veo como muy convencido de que si Miguel Romero lo va a endosar usted o no. Mira, yo me voy a reunir con él. Ok. Y obviamente le voy a pedir el voto. ¿Pero qué le preocupa de esa conversación? No me preocupa nada de lo absoluto. La gente de San Juan va a votar por Miguel Villapalle. ¿A él se le despace el alma en el cuerpo? No, no, yo no sé, pero sí. Yo vi a Miguel Romero en una foto y un video con la comisionada y como que me sube la duda. Pero entonces va al gobernador. Exacto. ¿Ves? Sí, mira, tranquilo, no me preocupes. Usted no tiene preocupación, por ejemplo, ahora si en efecto se materializa la persona que el mundo dice que va a correr por la comisionada residente y se lo atribuye a Edwin Mundo porque es el que lo ha dicho en primicia. O sea, ¿usted no vaticina que Elmer Román pueda hacer una candidatura fuerte que le reste a usted en esta contienda primarista para la comisaría reciente? Ya el PNP tiene candidato a comisionado reciente. ¿Ah, sí? ¿Quién? William Villapalle. Pero si no ha pasado la primaria. ¿La primaria? No tiene break. ¿Ni un segundo de break? Ni Elmer ni Quiquito. Nadie tiene break. Esa candidatura es de William Villapalle. ¡Guau, qué seguridad! Así es que se responde, ¿verdad? Hay que esperar el 2 de julio. El 2 de julio es que hay que esperar. ¡Ea rayete! En una primaria de tres, ¿usted estaría dispuesta a debatir? Ya te digo. No, claro, porque son tres o cuatro, o sea, de momento se surge alguien. Pero, ¿usted estaría dispuesta a debatir, por ejemplo, que le hagan preguntas en inglés y que usted pueda contestar sobre hechos particulares? Lo hacemos. Ayer hablé en inglés en mi actividad. No tengo problema con eso, pero... ¿Es puntuado también se habla inglés? Pero yo no voy a cariarme con compañeros de partido. Yo voy a estar planteando propuestas alternativas, soluciones en inglés. ¿Y qué usted responde a las personas? Porque en ese partido en el que usted milita también le gusta meter mucha puñita. Y uno de los señalamientos que han hecho sobre usted, y yo se lo digo cándidamente, es que usted quiere ser comisionado residente, pero usted no domina el idioma que se abra en el Congreso, que es precisamente el inglés, no lo domina ni hablado ni escrito. ¿Eso es correcto? Let them think that. Ok. Bueno, pues estaremos muy pendientes, porque esa contienda está buenísima. Buenísima. Y se va a poner mejor. ¿Ah, sí? Bueno, ya dijo que él es el que... ¿Usted no está en un grupo de legisladores de los Estados Unidos? En cuatro. En cuatro. En cuatro organizaciones nacionales participando activamente, representando a Puerto Rico. De hecho, en NCEL, el National Caucus of Environmental Legislators, soy el state lead. Él habla inglés. Oye, qué feo. Esos PNP. Esos PNP. Esos PNP los que han dicho eso. No, y yo le hago la pregunta directa, senador, porque fue un planteamiento que a mí me hicieron con relación a su candidatura, alguien del Partido No Progresista, y yo dije, bueno, por el día que lo tenga, le preguntaré directamente, y él que responda. ¿Ustedes domina el inglés? Bueno, el carácter sí, también, igualmente. Pero profeciente. Bastante fluido, sí. Bastante fluido. Sí, 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 se trabaja. O sea, que si hacemos un debate, esto es ABC, que es un bilingüe. Si hacemos un debate, of course, we can debate. We can speak in English. We can speak in Puerto Rico. In the U.S. and in Maryland. They asked that question because I'm from Mutuado. Oh, claro. I study in public school. So that's the reason. O sea, que es un asunto que usted cree que te... Pero no se preocupe. Pero I'm okay with that. Yo soy de Mayagüez. Escuela pública. Y di un discurso en congreso. Le pedí a mis hijos que estudiaron en Estados Unidos que me hicieron un discurso. Después dije, esto no se parece. Yo no hablo así. Y lo guardé. Hablé en Gullet. Inglés. En Gullet inglés. Y me quedé con el congreso. Yo quiero agradecerles a ambos. Estaremos muy pendientes de esa contienda. La comisaría reciente que William Villafaña, el senador, ha dicho que ya no hay contienda. Que se he puesto de él. Y también de lo que ocurra en San Juan con Manuel Calderón Cerral. Es momento de hacer una breve pausa. Pero al regreso de la Cámara al Senado, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, responde nuestras preguntas. Regresamos con más directos sin filtro. ¡Gracias! 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 Y estamos de regreso a directo y sin filtro. Y el fin de semana fue perfecto. Y el fin de semana fue perfecto para que varios candidatos de los diferentes partidos presentaran sus candidaturas nuevas y para oficializar algunas otras. Dentro de las más comentadas se encuentra el salto que ha dado de la Cámara de Representantes al Senado por parte del representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, a quien recibimos directo y sin filtro. Buenas tardes. Buenas tardes, Limar y buenas tardes al panel y al pueblo de Puerto Rico. Quiero preguntarle, representante, ¿por qué ese salto? ¿Por qué decidió, después de su primer término en la Cámara de Representantes, moverse para el Senado y correr en un distrito tan complicado como es el de Bayamón? Bueno, porque ese es mi distrito. Yo soy del pueblo de Tuabaja. El distrito de Bayamón incluye Tuabaja, Tuabalta, Bayamón, Cataño, Guaynabo. Y siempre he querido hacer aportaciones al entorno en el que estoy. El pueblo me dio la oportunidad de hacerlo desde el escaño por acumulación, proponer unos temas, llegar a consensos en otros, fiscalizar también asuntos importantes. Y ahora quiero hacer ese trabajo que he hecho por acumulación en el distrito, al que pertenezco, obviamente también aquí hay una estrategia colectiva, de que para lograr los cambios que nosotros proponemos en la lucha contra el inversionismo político, en la procuración de transparencia en términos municipales, en los temas de la juventud que yo estoy abogando, hacen falta más votos en ambos cuerpos y no solamente va a ser por acumulación que logremos esos cambios. Que lo ve difícil, no porque le reste mérito, no a usted ni a nadie, porque no hablan esos términos, pero que lo ve difícil, porque Bayamón es el PNP, el PNP. Y él piensa que lo ve difícil y que si se hubiera quedado, y esto lo añado yo, si se hubiera quedado en su escaño en la Cámara, yo creo que hubiera revalidado. Usted no está envuelto en escándalos, no lo están investigando, ha legislado cosas buenas, no se mete en problemas, o sea, no está señalado por nada. No, no, y yo agradezco esa lectura y esa interpretación. Creo que en efecto, si me hubiese mantenido, probablemente el pueblo me daba el respaldo nuevamente, pero no quise asumir, como no lo quise hacer en el 2020, quizás la postura que era más cómoda o más fácil, sino aquella que me entusiasmaba y desde la que quería aportar en este caso, es aportar del distrito de Bayamón. Y creo que el electorado, por mucho tiempo, ha votado quizás por una inercia política de no ver alternativas más allá del PNP, en estas elecciones la va a tener y yo creo que va a votar distinto. Se está subestimando el voto que ha dado el electorado. Hubo 30.000 estadistas en ese distrito que no votaron por los incumbentes, pero votaron por la estadidad. Y hubo gente también que votó fuera del PNP y ahora va a tener una alternativa viable. O sea, esta va a ser distinta. Inclusive, usted menciona esos resultados, uno los mira con detenimiento y parecería ser que entre el PIB y los candidatos del Distrito Ciudadano en el 2020 hay más o menos como 40.000, 45.000 votos. No sé si ese es el cálculo que usted está haciendo, que lo pondría bien cercano de por lo menos de Mindalia Padilla, por ejemplo, en esa silla. Ahora, yo le pregunto, digamos, desde la legislatura en esta posición de acumulación, ¿qué usted ha legislado para el distrito? ¿Qué proyecto se ha envuelto para el distrito? Porque la gente va a decir, bueno, pero viene de acumulación, pero yo no lo he visto aquí. Yo sé que él es de toda baja, su papá es alcalde, pero no sé qué ha hecho para el distrito. Sí, sí, buena pregunta. Nosotros, por ejemplo, propusimos y logramos que se aprobara la resolución de la viabilidad de que se trabajara un balneario accesible, la diversidad funcional a personas, lo que le llaman más sin barreras en el balneario de Punta Salinas, que es en toda baja. Estuvimos fiscalizando el tema del desarrollo de la faltera, que originalmente estaba en Guaynabo, luego se movió a Bayamón y era un tema que tenía muchas comunidades preocupadas. He trabajado los temas de seguridad, incluyendo el tema de las armas, que es un tema que afecta a las comunidades de Bayamón y de todo Puerto Rico, la fiscalización de los cumplimientos de servicios educativos, que son escuelas en todo Puerto Rico, pero también las del distrito. Así que hay una cantidad de temas, incluyendo el tema de que la gente se pueda quedar aquí. Yo estudié en Bayamón, en el colegio que le llaman Montañés, y he visto a la mitad, básicamente, de mi clase graduanda, que éramos como 200, cuando yo entro a las redes sociales, viven afuera. Yo quiero también que mis compañeros, que mis familiares, que mis vecinos, tengan oportunidades en el distrito, en Puerto Rico, y se queden aquí. Así que temas por los que yo he estado abogando, que aplican a nivel de todo Puerto Rico, también aplican a nivel del distrito. La doctora Sallira Jordán, que fue la candidata a la comisaría residente por Victoria Ciudadana, dice que en Victoria Ciudadana los estadistas son poquitos y los usan como símbolo de una inclusión, cuando en realidad, ahora mismo, y ahora más con el Junte, está en manos de independentistas. Yo no comparto esa apreciación. Yo creo que se trata de que al ser un proyecto político nuevo, un proyecto político distinto, todavía se piensa que tenemos que mantenernos en esa pecera de la política puertorriqueña, en donde si eres estadista estás en el PNP, si crees en la asociación estás en el Partido Popular, y si crees en la independencia estás en el Partido Independentista. Hay movimientos nuevos, Victoria Ciudadana por un lado, Proyecto Dignidad en otra dirección, que dicen, quizás en el tema del estatus podemos permitirnos una diferencia. ¿Cuántos estadistas hay en Victoria? ¿Un por ciento? En términos de números, cuando uno ha visto encuestas serias, bien hechas, de los electores que le dieron el voto a Alexandra Lugar, que le dieron el voto a figuras como este servidor, es un por ciento que supera el 20%. En términos de liderato tenemos legisladores municipales. Pero el partido es el mismo sin Alexandra Lugaro, sin esa fuerza política. Bueno, eso yo creo que está por verse. Yo creo que lo que logró Alexandra Lugaro es obviamente histórico. Dudo muchísimo que el electorado, que se vio convencido por ella y por otras personas de salir del bipartidismo, esté ahora pensando regresar. Yo creo que ahora van a evaluar el resto de las candidaturas y de los movimientos que se han estado desarrollando, incluyendo la alianza, y yo pienso que también nos van a dar al respaldo. El exalcalde, bueno, el alcalde, el incumbente alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, dice que usted tiene una confusión mental. Y vamos a escuchar exactamente lo que dijo, porque quiero una reacción de su parte. Bernardo Márquez tiene una confusión mental de donde estaba parado. Bernardo Márquez dice que es independista, es supuestamente que estadista. Pero camina dentro de una estructura que promueve el socialismo, que promueve la independencia, que sus principales líderes, tú los has visto, en cuáles han sido sus expresiones y sus planteamientos. Así que tiene una confusión mental que definitivamente los lleva a errar cuando habla de que supuestamente que es estadista. Lo que tiene estadista es lo puedo tener yo de astronauta. ¿Cuál es su respuesta a las expresiones del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez? Bueno, creo que el alcalde no se había expresado sobre mi persona en todo el cuatrenio. Hace esto luego del anuncio. Alguien está preocupado porque pensaba que César Vázquez tenía toda la proyección de cara a este ciclo electoral y ahora pues necesita reaccionar. Para ese distrito, precisamente. Pues claro. Así que no, no hay confusión. Lo que hay es convencimiento de que si seguimos haciendo las mismas cosas y votando igual, no vamos a obtener resultados distintos. Yo he optado por el movimiento Victoria Ciudadana, él he optado por el proyecto de dignidad. Derecho a eso tiene y que el electorado se expresa en el 2024. Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, representantes. Es momento de hacer una breve pausa, pero al regreso continuamos la discusión del quehacer político, directo y sin filtro. ¡Gracias! 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 Mira, mundo de dónde usted sale que el mes román va a ser el candidato de la comisaría que la comisionada residente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero por qué tú le estás diciendo de las medias? ¡Dios mío estos dos! ¡Tienen unas medias feísimas! ¡Sí pues tienen palmas! ¡A vosotros le gustan las palmas! ¡Losotros tenemos gente que en la campaña de Jennifer que nos dan la información y... ¡De la misma campaña que se nos enviaron! ¿Y usted le madruga el anuncio del 3 de diciembre? Además, don Elmer, estaba haciendo unas gestiones todavía en Arlington, Virginia, pero estaba haciendo unas gestiones para reactivarse, porque no vota desde el 2000 en Puerto Rico. ¿Desde el 2000 no vota? Desde el 2000, es inactivo 5. ¿Y eso no lo inhabilita para competir? Bueno, por lo menos... ¿Qué dice la ley? Tiene que tener 18 años, ¿verdad? ¿Qué más dice la ley? El español inglés, el ciudadano americano... Eso lo tiene, eso lo tiene. ...haber vivido en Puerto Rico. Pero realmente lo importante de eso es que el interés de ese señor por el proceso en Puerto Rico es tan y tan grande. ¿Ese señor se fue un funcionario del gobierno PNP? Sí, pero estuvo aquí dos años ni se reactivó ni votó por su jefa, por Wanda Vázquez en la primaria. Ese es el interés que él tiene por la estadidad. ¿Tú deberías estar contento por eso? No, yo estoy contento por alguien que defienda el partido, que defienda la estadidad, que haya hecho alguna gestión afirmativa por el pueblo puertorriqueño, porque quien no se interesa por el proceso político en Puerto Rico realmente no tiene el interés. Edwin acepta que Jennifer González Colón tiene todo el derecho a primar en primaria, que aunque no le guste el reto al gobernador y que tiene gente que la siga. Carmen, nadie ha dicho que no tiene derecho. Claro que tiene el perfecto derecho a aspirar, claro que va a aspirar, claro que lo va a hacer desde el balcón de casa de Barbosa, así que... Y claro que puede ganar. Y que va a hacerlo con él, Mel. Yo creo que realmente ahí te equivocas. No digo yo que de poder puede. Ah, de poder puede. Yo creo que no tiene ninguna oportunidad. Ninguna, Edwin. Cuando tú tienes el 80% del partido detrás de... Pero falta un año, Edwin. No se van a virar. Alguien se puede morir en el camino, estamos claros. Pero realmente, políticamente, nosotros sabemos que... ¿Y no es la candidatura del gobernador la que pueda morir? No, la candidatura del gobernador está bien dirigida, está bien estructurada, está bien organizada. Todos los días viene gente, esta semana llegaron varios de sus posibles candidatos en el pasado. Tuti Soler llegó a... Yader, de allá de Ponce, como cinco o seis candidatos y los seguiríamos anunciando toda la semana. ¿Se dice que es por el dinero? Pregunto yo, porque la cantidad de dinero que ha recaudado el gobernador es cerca de casi tres millones... No, es porque ha estado defendiendo el partido, ha estado organizando el partido y cuando tú organizas un partido, esa estructura le responde a ti. San Antonio Achacua, usted representa a Pablo José para la candidatura a la comisaría reciente del Partido Popular Democrático en temas electorales y en otros temas, pues no sé, pero ¿cómo ve usted? ¿Cuál es la visión que tiene de que Elmer Román pueda ser el candidato que acompañará a la comisionada residente en las primarias? Pues es que eso suena como otro candidato de agua de estos que hemos estado hablando en los últimos días. Bueno, porque nadie lo ha presentado, no se ha confirmado. Pero va a ser el 3, el 3 ya dijo que el 3. Es un nombre que suena, pero por la información que da Edu Inmundo de que no es residente de Puerto Rico, es residente de Virginia, no vota aquí desde el 2000. Invítalo mañana aquí a ver si puede venir. Pues es indicativo de una persona que está desconectada de las realidades de Puerto Rico, que no... Pero estará desconectada del Congreso y de los temas de allá o no sé. Habrá que ver. ¿En qué está trabajando? El anuncio que la comisionada residente dice y candidata a la gobernación ¿qué hará? Es decir, ella ha anunciado varias veces que va a anunciar y es el anuncio más esperado. Será finalmente el 3 de diciembre para anunciarlo que todo el mundo ya sabe que va a anunciar, pero la característica es que ella ha dicho que va a ir con una persona que no se ha atrevido a decir quién es. Y que no es de la élite. De la élite. Que no es de la élite política. Bueno, pues habrá que ver quién es la persona que trae. Aquí hay una diferencia. Por ejemplo, en el Partido Popular, Pablo José desde hace mucho tiempo primero que nadie me interesa. ¿Alguien pudiese plantear lo mismo que usted está diciendo? No, no. Yo sé que cumple con los requisitos. Ha cumplido con los requisitos y ha votado aquí. Pero alguien pudiese plantear que Pablo José por haber vivido afuera mucho tiempo también desconectado de la realidad de Puerto Rico. Eso no lo podrían plantear. Bueno, me gustaría que se planteara y que se discutiera para que la gente vea como siempre ha tenido realmente los lazos aquí. Él estuvo trabajando un tiempo en Washington D.C. en Facebook y en unos bufetes en el departamento legal ¿verdad? De Facebook y en unos bufetes en 86 adquiriendo experiencia y preparándose como abogado. Pero regresó a Puerto Rico hace un tiempo. Fue el primero que dijo estoy disponible. Además, está corriendo solo en el Partido Popular. Bueno, había gente que estaba interesada pero realmente él se quedó con la candidatura. Y me parece que hay unas distinciones. En el PNP estamos viendo como hay una especie de marasmo de a ver qué es lo que conviene a Pierluisi y qué es lo que conviene a Jennifer González. Vamos a ver. Mundo, ¿el gobernador estaría respaldando a William Villafaña o a Quiquito Meléndez para la comisaría de residentes o se va a quedar neutral? Vuelta esperando a Elmer. El gobernador va a evaluar al final del proceso quiénes son los candidatos finalmente. Hasta ahora quién único ha radicado es William pero se menciona como ustedes habían dicho que Quiquito va a correr. Hay otra gente que podría radicar. ¿Así? ¿Hay más? Bueno, está Elmer también y hay otras personas que le ha interesado el proceso. Se menciona a Josué Rivera el de 10. Se mencionó en un momento por la comisionada también a Lorenzo González a General Reyes a Quiquito. Así que todos esos están por ahí. No, no, que Quiquito lo abandonó. Por eso nosotros vamos a evaluar. El Reyes está trabajando o sea, todos los años ya dijo que tampoco. Pero según aparecieron nosotros pueden aparecer otros. Al final evaluaremos finalmente si vamos a respaldar a alguien. Larry ya no va. O dejan la competencia amistosa. Ahí tiene otra alternativa. No, no, aquí no es amistosa, aquí es una de votos. Los que andan de la mano son otra gente. Bueno, estaremos muy pendientes, tenemos que hacer una breve pausa. Usted no se despegue que Carmen Jovete está lista para dar su opinión y al volver revelaremos los resultados de nuestra encuesta. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 Y están en carrera. Tanto tiempo que si pa' aquí que si pa' allá pues están en carrera. Terestela González Denton para la silla de la alcaldía por el Partido Popular. Y Emanuel Natal que decía no, él se va como para el Senado. No, él quiere ser alcalde de San Juan. Se muere por ser alcalde de San Juan. Y Miguel Romero mirando desde desde su poltrona a ver si en verdad hay suficiente babilla para retarlo. San Juan es distinto. En San Juan hay que tener unos tenis motorizados. Hay que ir a cuanto residencia al público varias veces para arriba, abajo. Hay que conocer los barrios. Hay que hacer lo que hace por ejemplo Ángel Mato en Carolina y lo que hace yo allí Navarro en San Juan. Darle la mano y visitar mucha gente. No es que no lo pueda hacer. sin haber dicho que sí la encuestó el nuevo día y le dio veintipico de puntos. Pero es una carrera dura. Es una carrera dura de acretar un incumbente. Además que cambió la definición de alcalde de San Juan. Antes decía no, ese es el trampolín para llegar a la gobernación. Ya no. Ya es sencillo. Que recoja la basura. Que mantenga la ciudad limpia. La ciudad limpia y oliendo bien. El código de orden público claro que ayuda. Y además de eso que recoja los escombros que también son basuras y la brea que es lo que critican. Ese tipo no sabe más que echar brea pues quieren que le embree en las calles. San Juan es interesante. No sé qué va a pasar. Esto está empezando. Un día es un siglo en política y imagínese usted un año. Victoria Ciudadana hizo su presentación muy bien pero la percepción es que este es el junte más grande de independentistas que ha habido. Bueno para el partido independentista. Buenísimo para Juan Dalmau que se proyecta como el líder indiscutible de esas dos colectividades. ¿Cuánto afectará a Victoria Ciudadana? No sé todavía. Un poco primaturo. Pero hoy mismo le digo buenísimo para Juan Dalmau. Esa es mi opinión. No tiene que estar de acuerdo conmigo pero gracias por escucharme. Le hicimos una pregunta sobre la contienda de San Juan que ya está casada. ¿Por quién usted votaría si las elecciones fuesen hoy? El 58% votaría por Manuel Natal seguido por un 25% por el alcalde Miguel Romero y un 17% por Terestela González que no es un número malo para haber comenzado su contienda y su campaña tan recientemente. Interesante ese sondeo que hemos hecho a nuestra gente y cómo se han expresado. También se activan los seguidores cuando saben que vienen para acá líderes de esa colectividad. Claro, claro. Y hoy teníamos nada más y nada menos que a Juan Dalmau. Hoy había un peso pesado para ellos. Un peso pesado y se activan y se ponen a llamar y hay una cosa bien importante dominan las redes sociales. Claro. Estaremos muy pendientes. Eso se lo enseñó Alistanda Luz. Nosotros hemos llegado al final de esta edición agradecida como siempre de mis colegas Yorata Lebrón y Carmen Jovet y a usted recuerda que los esperamos mañana martes a las 6 de la tarde por aquí por Aibis y Puerto Rico. Que tengan todos excelente noche. Chao. Bye.